Señor Solo queremos tu presencia Queremos que nos inundes Mueve el estanque en mi ser Úneme a tu río Dame vida No sé qué palabras decir Que provoquen que me quieras Aún más de lo que me amas Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Vence mis tinieblas Con tu luz Sé mi fuerza Sé mi fuerza Oh Jesús Encuéntrame escondite Encuéntrame escondite Encuéntrame escondite Ven Señor Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh ven Señor Oh ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh ven Señor Como padre Como un hermano Como un hermano Como un león feroz Como un león feroz Con fuerza me buscas Para abrazar András Para abrazarme Y me vuelves En tu amor Oh ven Señor Ven como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh ven Señor Ven como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh, ven Señor, ven como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Tú me amas como padre, como un hermano Y como un león feroz Como nadie con fuerza me buscas Para abrazarme, me vuelves en tu amor Ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh, ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh, ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria 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 Te anhelamos Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Del Señor Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oye Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Desatamos tu gloria Desatamos tu gloria Desatamos tu gloria No hay quien ante ti pueda Aunque lo vuelva a intentar Pues su gloria llena la tierra Y estreme es el más serio Tu gloria llena la tierra Tu gloria llena la tierra Tu gloria llena la tierra Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria En el nombre de Jesús